Por el monte va Andrés Guzurari, danza y corazón, cumbre de valor. Bueno, Andrés Guzurari para mí es un personaje muy entrañable, muy querido. Primero porque es el hijo de corazón de Artigas y después porque fue el primer gobernador indio. Bueno, creo que no sé si debe haber sido el único probablemente, ¿no? De la historia, uno de los pocos seguramente, de la historia de América. Y con una impronta realmente revolucionaria, artiguista, de reforma agraria, de hacer grandes cambios, de una elección por los más desfavorecidos, ¿no? Así que, bueno, un personaje clave de la historia americana, un hombre que intentó implantar un modelo más justo, más cercano a los intereses populares y americanos, una raíz claramente guaraní. Y, bueno, para mí un personaje que debe ser, por supuesto, destacado entre las grandes figuras de la historia argentina. ¿Por qué crees que estuvo tanto tiempo olvidado, como invisibilizado en la historia? Bueno, la invisibilización de Andrésito tiene que ver con su condición indígena, con su condición revolucionaria y con su condición artiguista. Son tres elementos que a la historia oficial le irritan enormemente y con esos personajes la historia oficial los mete bajo la alfombra o los hace desaparecer, según su costumbre histórica, ¿no?